Música Hola, buenas suscriptores Y suscriptoras Bueno, nos hemos cambiado de sitio ¿Vale? Porque, mira, nos apetece ir cambiando ¿Vale? Y bueno, estamos aquí en la segunda Segunda Segunda, ¿vale? Segunda Parte de Spelunky Y bueno, a ver si tenemos más suerte que la anterior Porque es aquella de mono La tuya fue la siguiente Pero bueno, vamos a ir ¿Pero si la doy yo o la das tú? La doy, yo sé ¿Yo quién soy ahora? Ah, vale, he jugado a los dos ¿Quién cojo? Vamos a cambiar de personaje, ¿no? Yo sé Cógete a la chica o al barbas Al barbas Yo al barbudo, venía muy bien Vale, pues yo cojo a la chica Esta de color verde Y bueno Y bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a hacerlo bien? A liarla ¿Cuál? ¿Pero qué haces? No pegas, mujer, esponja No está muy mal visto No puede pegarla, tíderazo Pues que, ¿qué vas a hacer? Bueno, va, vamos Va Se ha acabado el cachondeo No Dentro Vídeo Vamos Bueno, lo tiro por aquí No hay nada ¿Qué has matado? No me he enterado He matado a una araña con un jarro ¿Era peluda o no? Uy, no No puedo Tu principio ha sido tremendo Y el mío también Bueno, tu principio ha sido El mejor principio has hecho nunca Ha durado menos que una piruleta En un acuerdo en colegio ¿Qué acuerdas? ¿Eso qué acuerdas? No, por la araña Bueno, me iré por aquí Para morir también ¿No vienes a mi cuerpo? Tan guapo No, no lo quiero Bajaremos por aquí Sin darnos Serpiente Vamos a poner Lluís Vamos a poner Lluís 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 Y vamos a cogerlo Lluís Deciros ¿Qué os digo, chicos? Pues que Como habéis visto Somos malísimos ¿Vale? Pero ya os he dicho ¡Soooooo! Malísimo Me mola mucho Uy, lo haré mal Yo le voy A tomar Viento Pues que somos malísimos ¿Vale? Y vamos a aprender jugando Que tengáis paciente con nosotros Al menos reídos de momento De lo que hagamos ¿Vale? ¿O no? Sí, es que vamos a hacer muchas pendejadas Como dice el colega ¡Chau, güey! Vamos a ir No vamos Eh... Ostras Tenemos que... ¡Revíve, revíve, revíve Pero esto no vamos a comprar nada Bueno, vamos a... No, no, no Coge munición Atención Eso, eso Si lo hago a propósito Me mata Menos ¿Estás ahí abajo? Sí Me tomaste tío La caja Sopla la caja Sopla la caja ¿Pasa algo si le meto? No Sopla la caja ¡Dios! Te la de un carro Te la de un carro Buah Y no me voy a poder saltar Esto es pa' mí, eh Cuando me reviva Si no me indica Nada, nada, nada De patina De patina Hay que comprar otra Ven, 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 ven ¿Cómo se dispara? Con eso Vale, entonces Este le pego un trabu carro ¿Le pego un trabu carro? Trabu carro ¡Buah! Triple kill Por lo menos No, eso Disparame un fantasma ¿Qué te ha hecho un fantasma? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí abajo estoy ¿Estás ahí? Sí, pero si te meto un trabu carro ¿Qué pasa? Yo no me quieres Hostia, ahí tienes el DOX El P ¿Cuánto costó la pistola? Sí, me meto un trabu carro Espera, un momento Gracias ¡Más money! Sí, pero arriba tienes algo de esto Yo no quiero ese Yo quiero un trabuco nuevo A Navidad Pon cuerda si quieres No tengo ¿No tienes cuerda? No Espera, espera un momento ¿Cómo se ha tirado la cuerda? ¿Yo se ha tirado? Vale Cuidado la ¿La qué? La trampilla esta Ahí no es Ahí tienes al ¡Pero no! Por aquí arriba se puede ir Bueno ¿Eh? Para arriba No, no, no Ahí es donde yo he ido Ah Vamos por aquí ¿Esa la salida o no? ¿Esta la salida, en serio? Pero no No, hay que coger una escopeta No, tenemos dinero ¿A qué cosi? ¡No! Que no tenemos dinero para coger Ay, pues va Me indigno, eh Estoy indignado Ya la cogeremos Tú tranquilo Estoy indignado Tú tranquilo Te voy a matar Te voy a matar ahora Te he visto El amenazo De Perodú ¿Dónde sacaremos a Perodú por aquí? Algún día Muy lejano El perro de este ¿Y de este? De este aquí Se llama Duc Y por eso le llamamos a este perro Duc ¿Qué? Bueno, vamos a seguir De momento bien Hasta que le mete un trabocazo A ver A ver, a ver Tira ¡Uff! Qué bien Ahí hay mucho oro, eh ¿Dónde? Ahí Sí, pero ¿cómo le damos ahí? Espera, espera, espera Espera, espera No Así yo lo mato ¡Hala! Espera que no Tu gran enemigo Mi gran amigo es yo Mira, espera No bajes Adiós Y ese también ¡Venos gustos! Vamos a llevar Serpientes 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 Cuidado, cuidado Por detrás Por detrás Bueno Pobre lo que quieras Pero Por la suerte Que tenías La llave Sí, sí, sí Dale Así puedes coger No tengo ¡Pero! ¡Pero no te pongas! Coño, no podílo antes No sé si llegaremos Cuidado Que ese era Pero si no ponemos dos ¡Sas, as, as! Sí, llego Sí ¡Uy! La madre que lo parió ¿Veis? Con el ojo este Ya os he explicado Que aparte de Contar la salida Al mercado negro Lo que se hace es ¿Veis? Es que han salido Más diamantes ¿Y el viejo? ¿Eso qué pasa? Esa es la ruleta Eso es un rollo ¡Hijo, te la juegue! No, 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 no La ruleta sí, ¿no? Chévere La fortuna ¡Cuidado, cuidado! He metido un trobocazo ¡Pum! Como tal, os también Que hay que tener cuidado Con el retroceso De la escopeta Que como tengáis Unos pincelos detrás Chicos Y chicas Os vais Mirad ¡Pum! O hacéis esto Pero Yo soy imbécil O me lo hago Eres imbécil Hacemos la ruleta, va No, porque ¿Para qué? Si el primo es una mierda ¿Qué dices? Esa mochila de ahí Ah, pero algo salgo Coja el... Hostia, me entiendo Toma, te lo cambio Por la escopeta Un huevo Vale, va Que te la lleves tú Un rato Va, vale Sal, sal Para que no te quejes Pero no me des, eh ¡No! Cuidado, eh Así lo entro De lo mejor a la vida Y así la llevas tú Un rato Para que después diga Que no soy generoso Es mentira Lo hace porque está en cámara Si no, nada Miente Verdad ¡Qué bueno! Te gustó un lamentazo, eh ¡Ah! ¡Me escuché! Yo Te lo he hecho tú Tú te dañas ¡Uh! Hostia, eso Espera, deja ¡Uf! Hostia, puta, tío No he visto la araña Es asquerosa Espera, espera ¡Ulo, ollo, ollo! Vaya nido ¡Madre mía! Aquí está Aquí está Joey Para salvarte Nena Mira para abajo Mira, mira, mira Mira abajo Aquí Aquí puede haber Una cosa Tremenda, eh Caída libre ¿Qué? Cuidado, eh Tienes que pulsar para arriba Cuando caigas Pero es que yo no puedo No, no, si no VVV Cuando caigas Pulsar para arriba ¿Listo? Eh, pues si no ¡Eh! Vale, vale, vale Pasamos un poco Mata a él ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene! ¡Me mete el trabocazo! ¡Madre mía! Lo que resiste eso Cuidado, eh Que baja Esta es una vida, eh Recuerda, eh Ya, ya lo sé Cuerdas Para trepar Para trepar Bueno ¡Odio! Lo que me ha botado por encima Coge tú las Sticky Sticky no sé si habíamos comentado Y si yo no lo recuerdo Sí, lo hemos hecho Chicos Es para ¿Lo hemos hecho? Pero yo se lo recuerdo ¿Qué pasa? Es cuando la tiras La Se engancha ¿Ves? Así Y aquí petaría, ¿vale? La bomba lo que hace es rodar Si no tienes Sticky ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Este hombre Como él se ha suicidado Me quiere matarle Bueno Hacemos otro Hacemos uno más Si este hombre me lo permite Si no pasamos más de donde estamos Es por culpa de él Vamos Este es el ritmo para el gato Bueno, va Deja de hacer el burro Y vamos a hacer las cosas Bien hechas A ver ¿Por qué no hablas? Pues estoy indignado Habla un poquito, hombre Que entretene a la gente Que te está mirando Y dirá ¿Qué chaval más aburrido? Ok Bueno ¡Argur! Pero ¡Déjame! ¡Argur! Pero comenta ¿Qué vas a hacer? ¡Argur! Bueno, cuidado Ahora Ahora juegamos en serio Vamos ¿Qué le pasa al muñeco? ¡What! 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 Dale, dale Vale Ahora ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? ¡No veo! Voy para allá Cuidado eso, eh Pues si tiras la piedra Te caeré en la cabeza Espera Quédate un momento ahí Ya está Vamos por aquí Vamos por la primera pantalla Uy, uy, uy Y tan parkour El vieje ¿Qué vieje? Se llama Juis Ya, pero me refiero a Que es un vieje Se llama Juis Por eso Tenemos a Juis ¡Vaya, ya, ya! Va a salir a Juis ¡Vamos, vamos! Ahí doble kill Bomba ¿Cómo que doble kill? Ahí Y triple kill Espera, espera, espera Sal Bomba Desde luego Cuida, cuida, cuida Le meto, le meto Coge la flecha, ¿no? ¿Para qué es? Está rota Está rota Uy, 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 uy La chafada Eso no se cree ni él Es el cráneo Lo que acaba de hacer No se lo cree ni él Ni arco de vino Mira lo que te digo Ahí, ahí, ahí De esto, eh Tiro para arriba He cogido arma y quemados Tres cuerdas He cogido a Mickey ¿Entro? Mose ¿Quieres entrar o no? Me has dejado ahí la tela Me he pegado Da igual Tú me has dejado Porque da igual Mira, me da un beso Esto es el primo Para que no des el río Para que tu papu Bueno Vamos ¡Oro! Nos lo pasamos más bien En el modo Chub Players Que en el modo Individual Ya que esto No es ninguna guía No tenemos que estar Concentrados ahí A ver qué me matan ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Le explica Aquí es más o menos ¿Qué le invito? ¿Buka qué? Más o menos Pero explícale Explícale Te quiero meter a buscar Que la calavera Pero explícale Explícale Yo te explico Pues eso Es más divertido Porque no tenemos que estar Darnos preparadurías O eso Sí Ponlo improvisado Es más fácil Si no esta gente No se va a enterar Y bueno Seguimos para adelante Cuidado con los pinchos Hostia Voy a intentar hacer una cosa Vale Ya estoy Toma rañón Rañón Dios Te voy a dejar a huevo Te lo he dejado Te lo he dejado Te lo he dejado Te voy a tirar ¿Qué vas a tirar? Nada amigo Bien, bien Bajamos ¿Algún día vamos a llegar Mal lejos del bosque? ¿O algún día vamos a llegar Al bosque? ¿Por ahí? Hostia Jetpack Me lo pido No, no Pero no vas a tener pasta Prueba ¿Cuánto vale el jetpack? Uff No, no es por Hostia Si cogiéramos Vamos a coger Uy No, no lo puedo hacer ¿Qué? Aquí, aquí Aquí hay oro Llegamos a 20.000 Sí Jetpack Yo quería No justo No, pero Lo podemos usar los dos ¿Qué dices? Oye, qué mal lo he hecho No lo podemos usar los dos, eh Sí, si yo te cojo, sí O se compra R1 Ok, me lo regalas Me lo regalo muy bonito Peña de jetpack ¿Qué ocurre? No sabes ni usarlo Sí, mira A ver lo que te dura Poquísimo Se lo compro yo en jetpack Y te lo quedas tú Yo te he dado muchas cosas En este Venga, va Si te da la escopeta Y yo te he dado Una vida extra Que las desperdiciar Uy, arañón ¿Entró? A ver, espérate Sube por ahí con el jet ¡Ay, le he entrado yo! Eres muy tonto Me he confundido Que este mando no me aclaro Esto es mentira, chico Me tira el pochín A mí, a este no le creen ni un pedo Pero tira para acá, si no la cámara no sale No sale usted Bueno, de momento no vamos mal, ¿no? ¡Wiii! De momento Mira, mira cómo se usa ¿El infinito? No Sí, el vuelo sí No El vuelo sí Mira Ah, bueno, de la ca... No, me refiero a que no se gasta eso Creo ¿Te ha gustado, eh? Hostia, ahí ¿Tenemos dinero? ¿Cuánto vale ese? Podemos desbloquear Ah, no tenemos No, 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 no No, no, no No, 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 no Ahí está el vira ahí abajo ¿Y qué hacemos? ¿Vamos por aquí? Tuve el jetpack me parece que te van a suicidar La llave Es dibe Hostia, yo no sé cómo me mataba eso, macho Es que no lo he visto Y lo he chapado Y lo he chapado ¿No puedes ir a buscar la llave arriba? ¿No sé dónde está? Está arriba Cógeme Vale, ahora ves con el jetpack Mejor tenemos que poner bomba Tenemos que poner bomba Pon bomba y cógeme Vámonos Bien, bien, bien Buen trabajo ¿Qué has hecho? Se ha quedado sin pilas Vamos, coge Vale, ahora cojo yo la llave Tiene un poco de oro Y vamos para abajo Vamos para abajo A ver, la llave sí Buah Para poner la llave Anda que Para poner la llave Espérate Espérate Voy a intentarlo Buah Se podría haber llevado Ya, pero por si acaso Me fío más de mí mismo Uy, lo que ha dicho Bueno, pues seguimos Seguimos ¿Veis aquí? Aquí podemos Bajar para abajo Y tener que cuidar con la trampa ¿Veis esas cabezas? No se lo tiene, te lo digo Se lo digo ahí Pues este Tiene que estar muy al loro Porque yo me trago Pero a base de lo lindo Ahí me enteran ¿Qué la araña? Esta Vale, no el tiempo La calavera, ¿y por aquí? Vamos por aquí Bueno, aquí tenemos la salida Perfecto Para adentro Bien Mal Oh yeah Oh yeah Y la canción de Este es el río Vagadum Vale Pero juega Después de estos bailes Y estas tonterías Van a bajar los suscriptores Si tenemos pocos ya Solo por tu culpa, ¿eh? Vamos a tener menos Si tenemos pocos Los que vamos a tener Uy, cuidado Dale, dale, dale ¿Te ha gustado? Oye, estamos en la 1 De 4 y 4 vidas, ¿eh? Estamos mejorando Yo creo que ya sabemos Jugar en equipo, ¿eh? Hostia, el perro El duk El duk Vamos, duk Hostia, hostia Hostia Buah, esto sabe Cómo se soluciona Bombazo Ahí hemos hecho limpieza Y no tengo cuerda Ni nada, ¿no? No tengo cuerda Espera Vale Bien Estamos abajo del todo, ¿no? Casi Hostia, nos ha ido bien Mira Hay un pico, ¿eh? Hay un pico Hay un pico, creo, ¿eh? Vale Dejo esto Y coge el pico A picar Y como Minecraft Picar Es picar Con la acción Vale, vale, vale Pica eso Lo que pasa es que creo que se gasta Sí se gasta Sí, sí Tenemos el bosque ya, ¿eh? Yo creo que vamos mejor que nunca Mucha cara Pene Nos pene Lo cojo YouTube Lo cojo YouTube ¿Qué pene? Se llama Penny Es que lo llamo tú Penny A veces nos confundiremos Le llamo tú Vemos a un gamer también por YouTube Que le llama así Y estamos acostumbrados a decirlo Y eso no lo tendríamos que decir Porque es cosa suya Ya Se llama Elvira Tenemos manía porque nos gusta mucho verlo ¿Qué hace ese caracol? Pues no sé Porque en peor sitio A ver Espera Puedo picar Espera, espera, espera Tengo una idea Aparte de matar a este asunto Mal ¿Y para qué dejas hasta aquí? A la Elvira Coge a la Elvira Coge a la Elvi Mira, mira Tengo una idea, mira Pum Uh, la idea ha sido buena Voy a morir Coge a toda la Elvira Coge a toda la Elvira Coge ¿Por qué? Claro, maltrata Mal matado Se puede matar con el pico No lo sabía No lo sabía Disculpadme ¿Quieres jugar con él? Es mi culpa Es mi culpa Es un tío Mira, mira el feedback Pero por favor Lo que me ha hecho Ni perdona ¿Cómo se tira el pico? Este Madre mía Lo que acabo de hacer ¿Y el jetpack? Lo has perdido Y tira mi cuerpo ¿Lo veis como? Aquí hay una batanza de Texas ¿Cómo se maneja esto? Portándole a la X Bueno, tranquilo Que te voy a sobre Te voy a ¿Cómo se llama eso? Y tienes una vida encima, eh ¿Una vida? Sí Pues yo no sé Como te voy a salvar, hijo Y bomba cero, ¿no? Sí, bombas Vamos de muerte ¿Se te hagan así? ¿Se gasta también? Sí Pues vaya miedo ahí ¿De qué hay piraña? No Espera Toma, hola Toma, hola Eso puede llegar Cuidado con la planta ¿La puedes tirar para allí? La planta carnívora Creo que no Vale, bien, bien, bien Muerta Ahí, muerta, muerta Combo, ahí está La tienda está ahí, eh Buah, qué suerte La tienda ¿Vas a ti mismo? Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué la tienda? La capa Planear A ver, a ver No, no, tengo un jetpack Buah, espera, espera Déjame, déjamelo Después Soy yo Quien muere Bueno Soy yo Quien muere Imaginaos Lo vamos a dejar aquí Porque veo que somos Unos inútiles Yo también Y bueno, como siempre Espero os haya gustado Sigue No puedo hacer reír Dadle like Suscribiros Comentar Hagáis lo que queráis Pero Lo importante es que Ah, es lo que queráis No, no Que os haya gustado Me está fallando Bueno Ahora en serio Adiós Y que os lo paséis Cuidado Y me indigno No Que se vayan Adiós Que se vayan Que tendrán cosas mejores que hacer Viviéndose a nosotros Adiós Adiós